¿Qué tal amigos televidentes? Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más información para ustedes. Las autoridades del Ministerio de Agricultura y de la Corporación Financiera Nacional presentaron una nueva línea de crédito para el sector agrícola del país. El nuevo servicio permitirá extender el periodo de gracia. Lo han denominado financiamiento para la diversificación de exportaciones agrícolas. Crédito que busca incrementar la producción y envíos a otros países exportables. Nos permiten potenciarnos hacia un norte. El Ecuador tiene climas y microclimas que nos permiten tener una tremenda oferta exportable. Los montos son desde 50 mil dólares y más periodos de gracia. Estamos realmente impulsando la diversificación exportable del país. Cada producto tiene un ciclo productivo distinto. Por ende, la gracia será distinta. La total gracia va entre un año y tres años. Y posterior a este primer, digamos que, periodo, viene una gracia parcial, solo interés. La iniciativa es de la Corporación Financiera Nacional y del Ministerio de Agricultura. No ser tan vulnerables a los problemas de mercado en cuanto a precios. Y nos permiten, con inversiones en activos fijos, poder alcanzar certificaciones que nos permitan acceder a mercados existentes, consolidarlos y también a nuevos mercados. Se busca potenciar la exportación de productos ecuatorianos poco tradicionales en mercados internacionales. Por ejemplo, mango, piña, pepino, tomate de árbol, entre otros. La agricultura, para el gobierno de todos, es realmente una prioridad. Y diseñar productos que generen todo un desarrollo y una reactivación y renovación agrícola es lo que buscamos. Yelena Perlaza, Telegramo Noticias.